Totalmente negativo, no participó la ciudadanía, más bien en el punto de... que estamos aquí, en el punto de lote de Miguel Pula Murillo, en la parte norte de la ciudad. Nosotros, el municipio, un total de 50 personal del municipio, 15 de la ciudad de La Los Álamos, que es colindante del municipio, 27 niños, el centro de Ocibebe, Angelito de la Paz, más los tutores, 5 tutores del centro de Buen Vivir. Total, también tenemos la colaboración de los compañeros de Secretaría de Gestión de Riesgo, 4 de Secretaría de Gestión de Riesgo, más vehículos, y la parte logística del CTE, con 3 miembros del CTE. Bueno, esto es falta de conciencia de la ciudadanía, porque esto es un trabajo ya articulado con la Secretaría de Gestión de Riesgo, el GAC municipal y todas las instituciones miembros del COE. Nosotros hemos trabajado ya de manera conjunta articulada hace aproximadamente casi un mes. Los compañeros de Secretaría de Gestión de Riesgo han estado trabajando diariamente en todas las instituciones educativas, más que todas las instituciones y organizaciones. Hay que hacer meditación en todo caso. Sí. La intención es capacitar y educar. La intención de este simulacro es un ejercicio de preparación ante un evento adverso. Capacitar y educar. En este caso, no olvidemos que nosotros estamos en el perfil costero y ni Dios permite, en cualquier momento puede venir un tsunami, entonces nosotros ya tenemos que estar preparados para evitar pérdidas humanas.